El problema se suscitó antes del huracán Katia, tomado en cuenta como estragos de los remanentes de Franklin, que ablandó el área que fue afectada. Además de Katia, después de los sismos registrados el 7 de septiembre, el martes 19 y el sábado anterior, no hubo ningún daño en el edificio que ocupan, cuyo inmueble fue parte del antiguo rastro municipal. Gracias por ver el video.